Música Bienvenidos a otra entrega de Mati Ideas. Hoy feliz porque tenemos a un invitado muy especial. Nuestro profesor de engaste es un genio haciendo engastes de cualquier tipo. Y hoy pues lo hemos invitado y él ha aceptado muy amablemente acompañarnos, Hugo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted y esperamos que esto le guste a los televidentes. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible porque sea bueno. Estoy segura que sí, Hugo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una muestra de lo que es el engaste invisible. Cuando hablamos de engaste, Hugo, Hugo es, como les dije, nuestro profesor. Tenemos un taller especial de engaste aquí los días viernes. Y cuando hablamos de engaste, hablamos de una técnica que es más que todo práctica, ¿verdad, Hugo? Sí. O sea, no es algo que tú haces la primera vez y pues la primera vez te va a salir perfecto. Y todas las demás veces, o sea, es una cuestión de práctica, de ir haciendo piezas y piezas y piezas. Y por supuesto, después de esa gran práctica, entonces logramos hacer unos engastes realmente impecables. Sí, creo que todos los artes son así. Los artes hay que darle y darle y si lo hicimos una vez, hacerlo otra vez y cada vez que se va haciendo, va saliendo mejor. Eso lo van a experimentar ustedes. Ahí no hay duda. El engaste prácticamente es una decoración hacia las joyas. Se decoran con piedras preciosas, con semipreciosas, aunque a veces no te ha permitido mucho la palabra semipreciosa porque después de que sean naturales, todas son preciosas. Eso es correcto. Y se logra hacer con diferentes técnicas. Esta técnica es milenaria, pero hoy en día tenemos accesorios y herramientas muy sofisticadas que nos permiten hacerlo muy cómodamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, como decía la señorita Metier, es importante la práctica. Sin práctica no hacemos nada. Sin práctica no tenemos nada. Y vamos a trabajar con una técnica que se llama engaste invisible. Entonces, Hugo nos tiene aquí una pieza donde él nos va a explicar. Recuerden que no podemos ser muy específicos porque tenemos un tiempo muy corto en televisión. Entonces, él nos va a enseñar lo que es el paso a paso. Primero, lo primero que debemos hacer, según lo que he aprendido de este gran maestro, es escoger el tamaño de la piedra con la que vamos a trabajar. ¿Correcto? Exacto. Ok. Entonces, en este caso vamos a trabajar. Y tener una imagen de la pieza general para ver si esa piedra conlleva y nos lleva a que quede bien. Porque hay engastes en la cual usted quiere una piedra cuadrada, pero el anillo no lo permite. Entonces, hay que conjugar eso y ver la luz que le podemos dar, el sitio que le podemos dar y entonces procedemos a hacerlo. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí las piedritas, Hugo, que son unos circuncitos de 3 milímetros. ¿Correcto? Aquí tenemos circuncitos de 3 milímetros. Ok. Es una piedra sintética. Perfecto. Este, vamos a tratar de hacer uno con esta piedra. Ok. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que hacemos es fresar. Abrimos el huequito. Vamos a abrirlo con una mecha. Ok. Perfecto. Vamos a ver que tuvimos una, se nos cayó aquí la llavecita de la... Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir... Ok, Hugo, te pregunto. Cuando estamos trabajando, cuando estamos trabajando en una pieza, se supone que nosotros debemos, si van a hacer varias, varias piedras engastadas en un anillo, debemos medir, ok, la distancia a la que van a tener cada una de esas piedras. ¿Correcto? Sí, exactamente. En este caso, solamente vamos a poner una para que... Miren que es una técnica muy sencilla, no requiere de mucha destreza, sobre todo este engaste. Y bueno. Ok. Entonces, vamos a abrir el huequito, vamos a perforar el agujero. Primero, ubicamos dónde vamos a poner la pieza, la piedra. Con un punzón o una guía, hacemos el primero. Ok, la primera marca. La primera guía ahí. Esto es una bola de engaste. Ok, es una herramienta que cuando vamos a trabajar engastes, realmente es completamente útil y necesaria. Entonces, ahí vamos a perforar con una mechita de acero. Es importante, Hugo, que tú nos dijiste una oportunidad que cuando estamos trabajando con fresas, mechas y esa cantidad de esas herramientas, no podemos darle una velocidad máxima al micromotor. Ok. Porque entonces... Porque entonces lo que hacemos es quemar o dañar esa fresa, ¿correcto? Sí, el motor para engaste tiene que también tener sus características. No es el mismo motor que se usa para todos los usos. Se puede hacer con práctica, se puede hacer, pero debe tener una velocidad entre 5.000 y 10.000 revoluciones. No es mucho como los otros que son de 16 y 18, porque se requieren. Este se trabaja muy suave. Esta técnica de engaste también es pasiva. Hay que estar tranquilo, relajado, para poder tocar las piedritas, para moverlas, porque son cosas miniaturas. Y de ahí pasamos al micro engaste, que son cosas más pequeñas. Entonces, tenemos que relajarnos completamente. Perfecto. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Vamos a terminar de abrir el... Ok, ahí ya abrimos el huequito, que es la guía donde va a estar. Ponemos una fresa redonda del tamaño de los cristales que vamos a engastar, que sea lo más precisa. En este engaste tiene que ser lo más precisa que sea a la piedra. Ahí utilizamos el calibrador y medimos la piedra con la fresa. Con la fresa, perfecto. Eso es importantísimo. No podemos engastar una piedrita de 3 milímetros y abrir un agujero de 5, porque por supuesto la piedra se va a ir. Y tampoco lo podemos abrir con una fresa de 2 milímetros, porque simplemente la piedra nos va a calzar. Este, para cuando las piedras son muy grandes, es necesario primero fresar, es necesario primero fresar con una fresa más pequeña, para no dañar el hueco. Porque a veces la fresa grande necesita de más fuerza en la mano para poderla ubicar y eso va a ser un poco más complicado. Puedes abrir el agujero más grande, ¿verdad? Sí, entonces la hacemos con una más pequeña. Y después vas aumentando el tamaño. Exacto. Perfecto. La vamos a hacer con una fuerza más pequeña. Esta es de 2.5 milímetros. Bueno, mientras nosotros seguimos poniendo aquí la fresa, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de nuestro proyecto.